Gracias, qué gusto saludarles, Mariel Rina. La Comisión de Seguridad se reúne con la Comisión de Transición y la Policía Nacional. Escuchemos a continuación. Dignatarios de alto perfil a nivel mundial y eso le pone como condiciones especiales, digamos. No obstante, como Policía Nacional nosotros vamos a empeñar más de 7 mil hombres y mujeres solamente para la seguridad de los momentos previos durante y de despedida de los dignatarios. Y obviamente vamos a garantizar la circulación y vamos a garantizar el transporte de todos aquellos invitados especiales que la organización está trayendo desde el interior del país y desde la misma ciudad hacia los diferentes sitios que ellos tienen establecidos que se van a poner a disposición de los usuarios para que puedan disfrutar de este magno evento. Así que nosotros estamos listos solamente haciendo ajustes de detalles y esperando pues la confirmación de los diferentes presidentes, jefes de estados y de misiones internacionales que nos van a acompañar durante este importante evento para poder establecer digamos el 100% de seguridad que la población requiere. Es importante mencionar que el lugar donde se va a llevar a cabo tiene una capacidad limitada de personas y esto también es importante que la población sepa que efectivamente es un evento abierto a todo el público pero considerando los cupos que esta infraestructura tiene. Y en ese sentido vamos a coordinarnos para que no haya ningún tipo de riesgo a la seguridad y que todos podamos salir victoriosos digamos de esta gran operación. Y igualmente reiterarles nuestro compromiso de acompañar las diferentes actividades porque sabemos que además del evento per se también tenemos algunas actividades adicionales que no me corresponde a mí designar pero que ya estamos en conocimiento para poder decir que las vamos a acompañar a nivel nacional. Síguen los preparativos en estos momentos pues ofrecen comparecencia de prensa a las máximas autoridades de la Policía Nacional dando a conocer que hay 7 mil hombres disponibles uniformados para la protección de los que asistan. Más preguntas y también respuestas en estas interrogantes que se formulan a los representantes de quienes le impondrán la banda a la señora de Zelaya. Bueno, en el comunicado hemos dicho que aproximadamente 11.5 millones de lempiras le quedará en obras de reparación al estadio nacional pero esto puede hacer más. Este es un aproximado, pero ustedes miran en la pantalla, ustedes miran todo el trabajo que se ha estado haciendo en el estadio nacional. Quiero decirles que recibimos un estadio nacional en una deplorable situación. Un estadio nacional abandonado que no era acto para un evento de tal naturaleza y hoy con los trabajos que estamos haciendo, producto también de las donaciones al pueblo hondureño que como bien lo dijo la compañera Belinda Martínez, agradecemos enormemente al pueblo hondureño algunas empresas que nos han apoyado para que esto sea una realidad. Lo que ustedes están viendo hoy en el estadio es producto de donaciones. No le ha costado ni un tan solo centavo al pueblo hondureño y va a servir, claro está, al fútbol hondureño, al deporte hondureño, a las personas que vienen a disfrutar de un partido de fútbol aquí en el estadio nacional. O sea, para nosotros es la primera obra de Xiomara Castro de Zelaya en su gobierno. Muchas gracias. Gracias, abogado. El tema de seguridad. Sí, bueno, les mencionaba que solo policía tenemos más de 7 mil hombres, pero también tenemos otra contraparte de fuerzas armadas y estaremos entre 13 mil a 15 mil personas dedicadas solamente para el evento de transición, más allá de las funciones de seguridad ordinarias que tenemos que brindarle a población a nivel nacional. Reunidos el señor Harry Dixon, Belinda Martínez, Gerson Velásquez, que es por parte de la Policía Nacional Preventiva, el general de bomberos, el señor Zelaya, entre otras personalidades, despejando las interrogantes del avance y al menos de los estatutos pro-témpore en protocolo y en acción que van a permanecer para poder de esta forma darle seguridad a todos los catrachos. Qué gusto saludarles desde el Estadio Nacional. Soy Bridele Uceda junto a Luis Zelaya y a Marlon Barahona. Con ustedes, la noticia financiera.